Chica, me está lejando Imagínate ser tú y tener a todo el mundo Queriendo ver tu culo a diario Relajada de mudo, ojos y cristales blue Pero yo soy un mercenario Y me cambio, me pongo horario Hago lo necesario, pruebo mi vestuario Buscas algo, quítalo alto Que es interesante y yo se puedo darlo Es que soy el número uno Y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo Vente que lo subimos al escenario Yo compro con tipos raros Míralo a mi lado, están todos pegados Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando Chica fresa le gusta a Disney Maneja un mini, rompe las redes Cuando se pone bikini, solo vino forma Philly Ella es mi city, me contesta cuando quiero Dicen que es muy mili-pili Me invito para Aires, dice que bueno tú y yo Le gusta la movie mía, que la lleve pa' los shows Hago que baile, cuando se pone el dembow Le buscan cualquier defecto, dicen que eso es Photoshop En shock, shock, quedan cuando ella sale Te aprovechas, baby, no se vale Mucho, pero no hay quien me iguale Yeah, porque es que soy el número uno Y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo Vente que hoy lo subimos al escenario Ey, yo lo compro con tipos raros Míralo a mi lado, están todos pegados Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando Yeah, hoy bajamos de la nave Fue caro, ya se sabe No es mi novia oficial, pero esta noche todo vale Modela por la calle, no se alumbran los flashes Todo le queda bien, no existe combi que le falle Y rompe la disco, lo deja todo en visto No hay nadie que alcance, que le alcance Pero ya estoy listo por más que haya dicho Que hay pocos que valen Y me cambio, me pongo horario Hago lo necesario, pruebo mil vestuarios Y que es algo que esté en lo alto Que sea interesante y yo solo puedo darlo Es que soy el número uno Y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo Vente que hoy lo subimos al escenario Yo lo compro con tipos raros Míralo a mi lado, están todos pegados Y te aseguro que todos miran cuando estamos llegando De lo que insta, pero por otra cuenta Veo tus historias Y tus números logré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Lo que hicimos me gusta recortar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que me amanecaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me gastaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me pide otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a llamar a cualquiera Y también cómo no quiero que me quieras No Éramos tres, era una relación de dos No te perdono No te perdono, pidele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me gastaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Verte en el VIP de leito es un privilegio Baby, tú eres un mito Ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan Y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedirte Te lo explique Que tú estás muy dura Tú tienes el pique No te sorprenden Tú estás pobo con tique Tú lo que quieres es que te eches Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mi parqueo Y tú me la sueltes Tienes la disco de museo Mater de arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Por lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo Mater de arte Ojalá y tengas suerte Eh, eh, eh Ey Si subiste un story Es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito Es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda Y más rica de frente Eh Mami Yo la llevo a lo este Eh Se parte de este Ey Baby, yo quiero darte Pero buenas noches Pa' que te acueste Y si se da Pa' el fin Nos vamos Tú te aquí Ojalá digas Que sí Vamo' a darle Tienda Bonita Y suelta Bonita Y suelta O sea El gato Y tienes Cinco de respuesta Yo quiero saber Ponte pa' ti Si te acuesto Baby, dime Si tú te acuestas Ojalá y tengas suerte Por que no, por que no puede llegarte Pero ya voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Que de la disco de museo Más que de arte Ya pagué pa' verte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tener la disco de museo Más que de arte Ojalá y tengas suerte Yo voy a ganarte Y por más que me ignoraste Imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte Tú eres arte Tú eres arte Que tu flow Dios lo bendiga Le galleta la baby y te liga La terminal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Con la marca actualiza Baby, si fueras cristiano Hoy te puedo bautizar Y ya te toque Ya te la quiero ver Que tú estás trendy Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a caer Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mi parqueo Y tú me la sueltes Tienes la disco de museo Más que de arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Estoy puesta pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho Mi ex Si es tremenda porquería Pero el carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quedo coger una locara Coger una locara Guay al porto a la disco 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 Ayy, estoy bien loca con la nota en high Guay al porto a la disco Ayy, hoy yo no llego al café de mi Guay al porto a la disco Tú estás chucky Cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Con cuatro menea la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En sacármelo no se tarda Siempre dulce, nunca se ve amarga Otro novio prefiere estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre con los condones en la cartera De la hija puta fue la primera Yeah, yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el chapo Ella quiere amarrarse de un caco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle el gozo Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa Pero el esposo Me lo vio y dijo Ay, qué venoso Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Ayy, estoy bien loca con la nota en high Ayy, hoy yo no llego al café de mi ma Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pa' encima hasta chumbalbé con una gota Y si esto fuera viña del mar Ya tengo todas las gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como megan Aquí misionamo y las hatas no se riesgan Chambonean pero no me matan como megan Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la nesting foritos sin dividendos No viven su vida y yo los entiendo Mirando los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' quemar la chiche Chiche, hace tiempo le pago el switcher No es que sea piche, él es que prefiero a piche que berrinche Hoy es uno de esos tíos que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el historial Subiré un perditorial Y te creeré en el whatsapp Súper triste verte con otro en instagram Esto es uno de esos días Cuando todo sale bien Yo aquí triste y tú perdiendo el tiempo con más Ya aquí estoy Ya aquí estoy Justo solo Acurriendo que me cambiaste por otro Pensando como lo perdímos todo Ya aquí estoy Justo solo A presento que me cambiaste por otro Pensando como lo perdímos todo Pensando como lo perdímos todo Hoy me siento solo Me siento en un desierto Es una pesadilla, pero estando despierto Y yo estoy triste, y contigo contento El tiempo pasa lento, quizás no era el momento Una poesía, por la noche te dedicaría Una carta para ti, te escribiría El sonido de tu voz, es mi favorita melodía Si fuera por mí, escucho día a día Tengo la mente llena, pero mi alma está vacía Te fuiste con otro, que como yo nunca te amaría Por más que tenga todo el dinero, la alcancía No puedo comprar tu compañía Tú eso me sabe en la miel, yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer, no quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Oiremos juntitos al atardecer en la playa, caminar Solo déjate llevar Ya que estoy, justo solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando como le perdimos todo Pensando como le perdimos todo Ya que estoy, justo solo, pensando en que me cambiaste por otro Pensando como le perdimos todo Pensando como le perdimos todo Pensando como le perdimos todo Ya que estoy, sin atado Teniendo un feeling solo y coronado De que soy más y no está mi love Por ti paso el día con el todo Por miéntese, por miéntese a ti Por miéntese, subes una story Por miéntese, solo va a salir Y como no está aquí Hoy es uno de esos tíos Yo me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en la historia Subiré un perditorio Y te escribiré en el Whatsapp Súper triste verte con otro en mi entorno Ya que estoy, ultra solo Pensando que me cambiaste por otro Pensando como lo perdimos todo Pensando como lo perdimos todo ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te dará un problema Y aunque hago verte no te acuerdas Lo que era en mi hora real Lo que sentí incondicional Lo que ya que estuviera final Porque No voy a dar dos besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Y el calor de nuestros cuerpos encontrados Poncia por 1989 Y no dices una voz No drop a no¿? No me還是 nuevamente Mami Tu siempre te ves Porque sabe que eres Cammy Quieres tan grande Pues quiero chingarte el chiñito Oh oooh Ohohohohoh Tú me deseas Porque no te necesito Te preguntas sobre esbye Mami, sigo grave y tú quieres el jarabe Lo rico que sabe, darte un besito bien suave Toma la llave, toma la clave Hazte el amor y que se dueñe el deslizador Está en la nave No debo de pensar en ti y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo dar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestro cuerpo se encontró dos Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hazte el avanecer, escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami, yo sueño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Esa en ella que es cara de vela Sencillo, pide Esa en ella que no puede tenerla Ey, ey, voy despuntando en juego con la gasta Millonario con jubis barata Tome el platín con una whitey Tome quien pasa, soy una wifey ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame en la cara, deja que mis labios te toquen En la noche no se arrope y si comien no es un error que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé no miento cuando te digo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo De el calor de nuestros cuerpos encontrados Ponlo en automático Semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático Semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver Cómo se siente ese caño de escape Hagamos un cordón con ese bate Dígame usted Si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde Quise bajar la bandera Activo para empezar la carrera Esto está muy lento Creo que me tiene en primera Dale cuando papi acelera Y como el daddy daddy Vamos a meterle gasolina Tienes Ferrari daddy Sabes que es madina Argentina Que no toma el money Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático Semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático Semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver Cómo se siente ese caño de escape Hagamos un cordón con ese bate Dígame usted Si me permite que lo de parate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde Quise bajar la bandera Activo para empezar la carrera Esto está muy lento Creo que me tiene en primera Dale cuando papi acelera Y como el daddy daddy Vamos a meterle gasolina Tienes Ferrari daddy Sabes que es madina Argentina Que no toma el money Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina No se si es el alcohol Lo que me tiene es confesando Esto que estoy sintiendo Desde hace rato Se que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también Jure que no me iba a coger De ningún culito Y aquí me tiene Hablándote bonito Dice amiga Me dice que eres medio querido Lo de bandido fresco Yo te lo quito Dije que solo sexo Una vez no repito Y ya quedarme en tu cama Mi plan favorito Estoy enamorada Pero falta poquito Yo se Que me falta poquito Me tiene diciéndole amor Tratándolo tierno No me ha gustado dormir con nadie Ahora si me con él A mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche Para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite Cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados En mí todos los alejados No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das Es que eso te va a dar Que tú verás Pero no sé lo que ha pasado El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados En mí todos los alejados Y no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das Es que eso te va a dar Que tú verás Pero Dura que no me iba a coger de ninguno más Y aquí me tiene Y ahora no te lo bonito Mis amigas me dicen que eres medio puertito Todo lo mío fresco yo te lo quito Dije que solo se hizo una buena ratita Y ya quedarte en tu cama Mi flor favorita Me estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé Que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tiene es confesarme Para esto que estoy sintiendo Desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también Yo te lo noto también A diario La veo caminar por el barrio Me tiende loco Loco de verla Ella está muy dura Ella es de altura No como yo Hay algo en ti nena Que me desespera Cuando te dejo pasar Se me para el corazón Tú me desesperas No me puedo controlar Ya ni sé cómo actuar No sé por qué pero Causes algo en mí Por tu movimiento al verte pasar Sé que no lo hace Con mala intención Pero el pantalón Te queda muy apretado Ese mini tuyo Llama la atención Perdón Quiero no perderte Y no el corazón Estás tan good Tú Mi uvalu Hay algo en ti nena Que me desespera Cuando te dejo pasar Se me para el corazón Tú me desesperas No me puedo controlar En una noche muy fría Por una calle de Barcelona Conocí a una gitana Cintura suelta Y oculta Y esa noche Y esa noche Encarceló mi corazón Enamoró Su hechizo me atrapó Uh-oh Cura y enfermedad Nega me tienes mal Y tan eres maldad Naciste pa' matar Uh-uh Caminando por una calle de España Conocí a una flaca Que la mente engaña Con su movimiento De lado a lado Pone tu mente En un vaivén Te hace creer Que tú tienes Toda la situación Bajo tu control Yo soy la inocente Pero esa sabe Más que tú y yo En su tela araña Te enreda Y ahí no hay Escafatoria Ya Fuiste una presa Más De la araña Te enreda Y ahí no hay Escafatoria Ya Fuiste una presa Más Ahora entré a ti Y te vi bailando Un perreíto De allá cuando digo Bandida que veo Bandida que sigo Un paseíto en el Corolla Ven mami Muéveme la cola Saca la flor Y dale en rola Ron con cola Dos que se te agite Tu a la ñola Un perreo Para las que están solas Paseíto en el Corolla Ven mami Muéveme la cola Saca la flor Y dale en rola Ron con cola Dos que se te agite Tu a la ñola Un perreo Para las que están solas Que traigan la juca Que vamos a fumar En este party No hay reglas a disfrutar Aquí se vale todo No hay restricciones Toda la guerra La rosa Andalos pantalones Perreo para solteras Aquí no tienen Nadie que las joda De esas que no creen En las bodas Dale mamazota Mueve la nalgotas Mueve la nalgotas Que me gusta ver Cómo te rebotan Cómo te rebotan Cómo te rebotan Dale mamazota Rico te rebotan Esas nalgotas Cómo te rebotan Cómo te rebotan Cómo te rebotan Dale mamazota Rico te rebotan Esas nalgotas Un paseíto en el Corolla Venga a mí Muéveme la cola Saca la flor Y dale en rola Ron con cola Dos que se te agite Tu a la ñola Un perreo Para las que están solas Paseíto en el Corolla Venga a mí Muéveme la cola Saca la flor Y dale en rola Ron con cola Dos que se te agite Tu a la ñola Un perreo Para las que están solas Ahora entres a Tik Tok Y te vi bailando Un perreíto Vea ya cuando digo Bandida que veo Bandida que sigo Rico te rebotan Mami Jainer Castel Urbano Dímelo Chris Tribu Sweet 44 A la fucking dulcería No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala Mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras Las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Para ti yo fui leal No vuelva más No vuelva más Los dolores que causaste En mi vida Sé que un día pasará No vuelva más Cómo va a ver Tú irás cayendo Confundida Nada quedará Quedará Ceniza Hecho triza Se verá La mentira Todo el drama La fama De santa Que tanto te aclama Y no me digas Que tú quieres regresar Vamos a jugar Que me voy con otra Pa' que vea Que se siente a vacilar Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Para ti yo fui leal Sin ti me va mejor Oh, 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 oh Buscaré un nuevo amor Oh, oh, oh Sin ti me va mejor Oh, oh, oh Buscaré un nuevo amor Oh, oh, oh No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala Mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras Fueron tus palabras Las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Para ti yo fui leal Jader Que no se quita Dímelo, Chris Elie La fucking gracería Oh, 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 oh Jader Mmm, mmm, mmm Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh